A cuatro días todavía no duermo, atravesado así me la llevo, soy cocaíno no se los niego Tirando party con la plebada, vivo la vida muy a la brava Preocupaciones de nada tengo, porque hasta ahorita no debo un peso Me doy mis gustos al cien por ciento, el día que quiera se los compruebo Sacando cuerdas lo que he absorbido, en dos semanas ya llevo un kilo Este alargé es un poco lucido, le tengo mucho y muy seguido Que como le hago eso es muy sencillo, de cuatro gramos cada suspiro No, 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 no siento nada, si un cuerpo y también No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!